de tanto en tanto aparece un metro y baña como debe ser y justamente este es el caso de hack quédense conmigo bienvenidos una vez más soy shoo y hoy tenemos hack que es con dos a o sea hack pero se dice hack de hecho le pusieron hack porque hack en varios idiomas quiere decir gancho quiere decir hackeo quiere decir bueno un montón de cosas pero la verdad es totalmente indistinto porque le pusieron hack lo importante es que es un buen metroidvania realmente a veces sale un buen metroidvania que es tradicional en el sentido de que no tiene ningún tipo de giros exóticos y es bastante simple además en este caso no es un pixel art suelen salir pixel art o sea en verdad es pixel art pero es un pixel art tan fino que podría ser tranquilamente un estilo hollow knight a términos de lo que es la calidad de los gráficos pero debo decir como pueden ver en el fondo que tiene una gráfica muy particular y la verdad lo indispensable con este tipo de juegos es que se sientan bien son juegos simples en general pero la verdad es que muchas veces no se sienten bien hacen un juego que teóricamente es saltar golpear con una espada y a lo sumo disparar con algo pero los movimientos a veces se sienten toscos o los personajes no tienen opciones digamos para atacar hacia arriba hacia abajo etcétera etcétera en este caso está muy bien armado realmente el personaje se siente que se mueve fluido y es entretenido el combate y entretenido saltar y todo lo que es la parte de plataformas realmente en lo personal no sé ustedes pero creo que cuando las animaciones están bien y el feeling de los impactos de las armas están bien el juego suma realmente mucho además los escenarios a pesar de ser simples no dejan de ser interesantes es de esos juegos donde nos sorprenden con elementos inesperados y nos sorprenden para bien el combate es simple pero justo realmente no es un juego muy difícil a términos de combate aunque sí puede ser algo desafiante en la parte de plataformas sin embargo no es un juego tipo souls like y tampoco es un juego tipo roguelike o sea que tenemos el punto de guardado ahí no más no es un juego que pueda considerarse difícil en ese aspecto es decir es desafiante la parte de los movimientos realmente es desafiante hay veces que simplemente no nos sale coordinar cómo saltar de un lado a otro pero el punto de guardado está al inicio digamos de lo que vendría a ser lo que nos mató o en la habitación del lado por lo cual nunca llega a ser frustrante lo que sí tenemos como todo buen metro y baña es que vamos y volvemos y conseguimos de repente la llave para abrir una determinada puerta o conseguimos un poder que nos permite hacer algo que nos permite avanzar o descubrir un secreto porque tiene bastantes secretos y en sí el mapa es un mapa que podemos recorrer ir y volver y encontrar novedades a cada paso también tiene variedad algo que es muy importante porque en muchos casos hay juegos que se ven exactamente igual en todo momento y termina cansando en este caso no realmente es un buen metro y baña que recomiendo también tenemos diferentes upgrades que podemos mejorar el daño crítico podemos mejorar la distancia a la que llega el gancho que arrojamos o la velocidad a la que llega el gancho que arrojamos tiene upgrades entonces vale la pena explorar porque uno de los upgrades se encuentran en lugares escondidos no son necesarios para pasar el juego pero si realmente suman al personaje y hace que valga la pena explorar cosa que en un metro y baña es muy importante por lo menos yo lo veo muy importante porque hay veces que los juegos son demasiado strike forward y que quiero decir cuando digo strike forward es básicamente una línea recta en la cual avanzamos y ya está y no está mal no está mal que sea así pero a veces pienso que se desperdicia la parte de exploración en algunos juegos como acá tenemos secretos y los secretos realmente valen la pena entonces vale la pena ir explorando y eso hace que el juego sea más largo a veces un juego simplemente de niveles lineales no nos dura prácticamente nada prácticamente nada y los metros y baña suelen durar y suelen durar porque tienen secretos porque tienen un mapa laberíntico y porque son desafiantes y en este caso tiene esas características realmente le recomiendo a la gente que pruebe este juego que para mí fue una gran sorpresa y un gran juego con buena movilidad porque me han gustado otros juegos estilo metro y baña pero suele ser más bien soft like y aunque me gusta no son juegos de combate tan ágil digamos por ejemplo el blast de muse es un pixel art y es muy buen juego pero no es un juego un juego ágil no es un juego de saltos entre plataformas y un juego digamos que sea simple sino que hay que manejar y calcular cuando atacamos cuando no atacamos digamos tiene como otra velocidad del juego y hay veces que uno prefiere algo más acrobático y en este caso es algo más acrobático y bien hecho vuelvo a repetir el tema de las animaciones y el feeling hay muchos juegos que son acrobáticos pero que no están bien hechos en este caso sí de hecho lo siento muy parecido al hollow knight a término de lo que es el combate y los movimientos creo que están bien hechos creo que en muchos sentidos es muy similar obviamente este juego es muy inferior muy inferior a lo que es un hollow knight para empezar no es un soft like y para seguir no tiene la cantidad de contenido ni la calidad de arte gráfico que tiene el hollow knight este juego es mucho más minimalista sin embargo sin embargo a pesar ser minimalista se ve muy bien no hay que desmerecerlo porque porque sea minimalista no tiene lo que se llama el parallax que es básicamente que se muevan 300 millones de elementos en el fondo mientras nos vamos desplazando como si tiene el hollow knight y tampoco tiene una destrucción y nada de esas cosas pero realmente a pesar de su simpleza está muy bien armado quizás como los juegos de clay ubican no sé si se acuerdan del juego de ninja que se llama marcos de ninja es un juego que tiene un ambiente similar a este si bien es un juego de marcos de ninja es un juego de stealth y este es un juego mucho más arcade básicamente se sienten similares los ambientes debo decir que me he topado con varias sorpresas dentro del juego y también me he topado con una historia de misterio porque en sí nos hablan y no sabemos para empezar no sabemos por qué el personaje llegó a ese lugar y después nos hablan y no sabemos exactamente quién es el que nos habla nos pide cosas que los objetivos en sí son claros pero no sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo y lo vamos descubriendo y esa parte realmente me gustó porque hay digamos una historia que ata todo lo que vendría a ser este personaje y este ambiente en el que se está moviendo aunque no se explican los bichos ni por qué ni por qué de repente hay cañones en las paredes que disparan de todas las direcciones o sea en ese sentido no es que realista sino que es arcade pero a pesar de eso tiene una historia de fondo realmente hay partes que son muy sorprendentes del juego y tiene efectos que están muy muy bien efectos eléctricos efectos de poderes que se siente muy bien tiene mucho glitch también que me gusta mucho y no se los muestro porque realmente no es un juego que tenga una enorme cantidad de contenido realmente está bueno que lo vayan descubriendo ustedes digamos cuando de repente entra en una habitación y aparece un boss y se pelean contra un boss o tienen que escapar de un bicho y se los muestro es como que ya lo están viendo entonces les muestro un gameplay de fondo que es más bien del inicio como para que se den una idea qué tipo de juego pueden esperar así que espero que con un poco de gameplay y mi recomendación les alcance como para decidirse si les interesa ver de qué trata este juego realmente se los recomiendo prueben lo si les gustan los metroidvania estoy bastante seguro de que este juego les va a gustar y como siempre les digo no se olviden de suscribirse si el contenido es de su agrado y si el vídeo de su agrado déjenme un like y algún comentario que tengan ganas de hacer sí sí también pueden insultarme aunque preferiría que no pero de todos modos aunque insulten youtube lo considero un comentario y eso ayuda a mi vídeo así que la verdad me viene perfectamente bien por lo pronto voy a seguir probando juegos que tengo que sacar una gran cantidad de vídeos porque hay muchos juegos en los que estoy interesado en mostrarles así que nos vemos la próxima a 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